Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el cual os voy a estar enseñando a como tener Smoke Trails Esto es básicamente la típica cola que te sigue, con partículas y tal en tu servidor Entonces básicamente para ello nos iremos a Software, le daremos a Cambiar Y desde aquí seleccionaremos Spigot barra Book It Es importante decir que estas últimas Trails, solo hay un mod de todo esto O solo hay un plugin, mejor dicho, de todo esto en todo Aternos Y está para la 1.9 ¿Puede que funcione para versiones futuras? Puede ser, vale Solo hay una forma de saberlo y es probándolo De todas formas, si no nos importa la versión, seleccionaríamos la 1.9 Le daríamos a Instalar y nos iríamos al apartado de Plugins Y desde aquí lo que haremos será buscar Smoke Trail Y como veis nos va a estar apareciendo únicamente un resultado Si busco Trail a lo mejor me aparece alguno que otro más Mira por aquí tengo Super Trails Que está para la 1.15 Para la 1.15, hemos avanzado unas cuantas, vale Entonces bueno, podéis encontrar por aquí alguna que otra Trail, vale Como Spark Trails y algo así Así que nada, simplemente seleccionaríamos el Smoke Trails Le daríamos aquí al apartado de la derecha para obtenerlo, vale Y una vez lo hayamos obtenido Nos iríamos a la parte del servidor Y desde aquí podríamos conectarlo Y nos podríamos poner a jugar dándole al botón de Start Nada más que decir Espero que os haya gustado este vídeo Si es así, deja tu me gusta y nos vemos en futuros vídeos